Bienvenidos hermanos a este servicio de jóvenes Este, si pueden ponerse de pie, vamos a empezar el servicio Padre Santo que estás en el cielo, Señor Se dedica a tu nombre, Señor Hoy te damos gracias, Señor, por otro día más, Señor Que te lo has dado de vida, Señor Te pedimos hoy, Señor, que te humedices, Señor Esta noche, Señor, que llevamos Te lo he traído, Señor, para ti, Señor Para glorificar tu nombre, Señor Para que podamos escucharte, Señor, tu palabra, Señor Damos gracias, Señor, por todas las manos, Señor Que tú nos bendices, Señor Y también, Señor, bendices, Señor A los que no podrían venir, Señor Tú sabes, Señor, sus problemas, Señor Tú sabes por la razón, Señor Y nomás pido, Señor, que tú nos bendices, Señor En esta noche, Señor Nomás te pedimos, Señor Que tú, Señor, llevas, Señor, el Espíritu Santo, Señor Aquí, Señor, en tu presencia, Señor Que tu espíritu fluya, Señor Como les debo, viva, Señor Y que no son buenos, Señor, hoy, Señor Se gozan, Señor, en esta noche, Señor Pidimos, Señor, que también, Señor La palabra, Señor, que viene, Señor Para nosotros, Señor Que sea de bendición, Señor Que nos llegue a nuestra vida, Señor Y que, Señor Y que también también, Señor Nuestro corazón, Señor Señor, te damos gracias, Señor Por todo lo que haces, Señor En nuestra vida, Señor Te pedimos, Señor, gracias, Señor Pero también por otro día más, Señor Otra vez, Señor Porque sin ti, Señor No olvidamos nada, Señor Porque sin ti, Señor Somos nada, Señor Y no más, Señor Sí, gracias, Señor También, Señor Te pido, Señor Por todos los padres, Señor De mis hermanos, Señor Que dejan, Señor A su joven, Señor A sus niños, Señor Que tú venísse con los padres, Señor Venísse con sus vidas, Señor Venísse con sus trabajos, Señor Venísse a su casa, Señor A sus techos, Señor Que cada día, Señor Tienen esta pan, Señor Que nunca, Señor Se les salen Cada vez, Señor Las comidas, Señor Sí, Señor Te damos, gracias, Señor Y Señor, Señor Que te utilices, Señor El servicio que vamos a tener, Señor Que sea, Señor Sea la bendición, Señor En el objetivo Y que nosotros, Señor Nos amemos en tu presencia, Señor Porque dice tu palabra, Señor Que tú respires, Señor Al lado Y eso queremos hacer, Señor Para sacar a ti, Señor Gracias, Señor Queremos hacer adoradores, Señor En mi espíritu de verdad, Señor Y nos gracias, Señor Por tener que estar En el grupo de alabanza, Señor Que te lo venís, Señor Que sigas, Señor Lo están haciendo en cada Mis hermanos, Señor Que están atacando, Señor A los puristas, Señor Tenísse la bateriza A los reos, los vientos, Señor Que te lo venís, Señor Señor Pues para los, Señor Cada día más, Señor Que yo sea en el futuro, Señor Y que siga en ti, Señor Y que siga en ti, Señor Vamos a exaltar En nombre del Señor, hermano Estamos dispuestos Para alabar al Rey de Reyes Y Señor de señores Amén Gloria a Dios Él me rodeó De su amor Su gracia Él puso en mí ¿Cómo podría callar? ¡Celebrar! 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 Y Él me rodeó De su amor Su gracia Él puso en mi ser ¿Cómo podía que allá se me habrá? Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nuevas criaturas hoy en él No más condenación, he hecho fuera el temor, lanzaré con libertad Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nuevas criaturas hoy en él No más condenación, he hecho fuera el temor, lanzaré con libertad Casi como un salto para Cristo, somos la generación, la alegría su corazón Canto, danzo, salto para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos Amor Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nuevas criaturas hoy en él No más condenación, he hecho fuera el temor, lanzaré con libertad Mi pasado borró, mi tristeza quitó, con nuevas criaturas hoy en él No más condenación, he hecho fuera el temor, lanzaré con libertad Corazón, canto, danzo, salto para Cristo, somos la generación, la alegría su corazón Canto, canto, danzo, salto para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos ¡Aleluya! Canto, danza, salto para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danza, salto para Cristo Los jóvenes y ancianos, nunca más nos alegramos ¡Aleluya! No es con ejército No es con fuerza Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Diga el débil, fuerte soy Diga el rico, justo soy Diga el triste, alegre soy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré 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 Espíritu, sino con su Santo Espíritu, no es un ejército, no es un fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga al débil, fuerte soy, diga al frícule, rico soy, diga al triste, alegre soy, por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré. Grita, canta, danza, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre es el Rey. Grita, canta, danza, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre es el Rey. Grita, canta, danza, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre es el Rey. Grita, canta, danza, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre es el Rey. Grita, canta, danza, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre es el Rey. Él es el Rey. Grita, canta, danza, alegre, mantén su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre él es el rey Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre él es el rey Él es el rey Lo que se canta en el cielo Cantamos en la iglesia Al que se adora en el cielo Adoramos en la iglesia Al que se canta en el cielo Cantamos en la iglesia Al que se adora en el cielo Adoramos en la iglesia Al santo Vino Al cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy lanzamos Nosotros celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Y en la iglesia cantamos Juntos cantamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Fiesta, hoy hacemos una fiesta Pierna, pierna, cantamos y juntos gritamos ¡Oh, oh, 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 oh! Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remolimeando, remolimeando Celebraré a Jehová Remolimeando, remolimeando Me haré más bien por casa de Jehová Remolimeando, remolimeando Celebraré a Jehová Remolimeando, remolimeando Me haré más bien por casa de Jehová Lai, 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 la Demorineando, celebraré a Jehová, demorineando, demorineando, ganaré mal fin por causa de Jehová. La 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 Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya A libertad Aleluya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! No me avergüenza No me avergüenzo del evangelio Que ha sido gran poder del jubileo las cadenas se abren Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en coro Porque es lo que siento ¡Salvación! ¿En dónde? En mi corazón Yo levanto mis pies No me cansaré ¡Salvación! ¿En dónde? En mi corazón ¡Salvación! ¡En mi corazón! ¡Hey! En mi corazón ¡Hey! 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 ¡Hay salvación! ¡En mi corazón! Y hoy me encuentro en coro Porque es lo que siento, hay salvación, en mi corazón Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón Hay salvación, en mi corazón Hay salvación, en mi corazón Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón Hay salvación, en mi corazón Hay salvación, en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón En el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en oro Porque es lo que siento, hay salvación, en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, en mi corazón Y hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación, en mi corazón Que hay salvación, en mi corazón Aleluya Vamos a adorar al rey de reyes Gracias Señor Porque tú eres bueno con nosotros Y nos das la vida Gracias Y quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas de lugar De tu silencio Y desespero Para los que estamos aquí Y quiero levantar aquí Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar Tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Y en este lugar La doña va a ser Recibe toda la hoja Recibe toda la hoja Recibe toda la hoja Recibe toda la hoja La doña la hoja Y en este lugar Con tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí A los que estamos aquí Lo que estamos aquí En este lugar Recibe toda la hoja Recibe toda la hoja Recibe toda la hoja Recibe toda la hoja Música Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Consejo Seguro Seguro Tiene Seguro 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 Toda la gloria, toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra Precioso Hijo de Dios Te adoramos a ti Recibe la adoración Te amo Señor Recibe mi cántico Oh poderoso Oh solo tú eres digno Recibe toda la gloria Al único digno Al único que merece la adoración Al que murió en la cruz Oh a ti sea la gloria Poderoso Señor Hoy vine a adorarte Vine a abrir mi boca Para que la llenes De ti desciende lo bueno Que bello es pronunciar tu nombre Jesús Recibe la gloria Y toda la honra Precioso Eres precioso Eres hermoso Señor Tú superas mi imaginación Hermoso Hermoso Señor Digno Hermoso Señor No hay nadie como tú Hermoso Señor Que bello es adorarte Que bello es exaltarte Hermoso Hijo de Dios Hermoso Precioso Precioso Hijo de Dios El adorarte Le da vida a mi ser Pues no hay nadie como tú A ti traigo toda mi ansiedad Y tú lo llenas Y tú lo sacias todo Hermoso Hijo de Dios Digno 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 Eres mi Dios Cuando te adoro Le das vida a mi ser Cuando levanto mi voz Cuando levanto mi voz Le das vida a mi ser Oh santo Oh santo Eres hermoso para mi Señor Eres digno Solo tú Solo tú eres santo Precioso Te adoro a ti Te exalto a ti Señor Tú eres digno De adoración De adoración Me encanta adorarte Porque te expreso mi ser Me encanta Me encanta adorarte Porque ahí estás tú Ahí estás tú Ahí en la adoración Ahí estás tú Señor Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Cierra tus ojos Un momento Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Aleluya Señor Él está aquí Aleluya Dios está aquí Dele un fuerte aplauso Al Señor Amén Aleluya Dele un fuerte aplauso Le damos la bienvenida A todos los hermanos Que nos están viendo No cortamos ¿Verdad? No cortamos No A todos los hermanos Que nos están viendo Sean bienvenidos Y hoy Tengo el privilegio Y la bendición De darle el tiempo A mi hermana Ixel Que ella nos va a ministrar La bienvenida Y los diezmos Y las ofrendas Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Amén A mí me toca dar hoy Hablar sobre los diezmos Me agarré varios versículos El primer versículo Que tengo Es Salmo 107 22 Presenten ofrendas De agradecimiento Y cuenten con gritos De alegría Lo que Él ha hecho A mí me gustó Este versículo Porque Me llamó la atención A mí Porque Dios ha hecho Muchas cosas En cada uno de nosotros Yo sé que no soy la única Él ha hecho Grandes cosas No solamente en mí En mi familia Y La razón por la cual A mí me gusta Diezmar Es porque me hace sentir Bien También porque Es solamente una forma De agradecimiento De lo Es algo muy poquito De lo que nosotros Podemos hacer De tanto De que Tanto Grande Que lo Lo que hace Él También agarré Otro versículo Mateo 6 21 Porque donde está Vuestro tesoro Ahí estará También nuestro corazón Este Lo que yo entendí Más o menos Fue de que Pues que el dinero No es todo Que el Solamente Pues diezmar Y que el dinero No es todo No debería de ser Todo para nosotros Y también Agarré otro Yo sé que están Un poquito Todos diferentes Pero son tres Que a mí me gustaron Mucho Que pues como Hablaron a mi corazón Tengo Malaquías 3 10 Traer todo el diezmo Al alfolí Para que haya Alimento En mi casa Y ponedme Ahora A prueba En esto Dice el Señor De los ejércitos Si no Os abriré Las ventanas Del cielo Y derramarme Para vosotros Bendiciones Hasta que Sobreabunde So Lo que yo entendí Sobre este Versículo Es Que si diezmamos Dios Este Nos va a bendecir Hasta que Sobreabunde So Dios Ya nos bendice Ahorita Solamente imagínense Cuando uno Empiece a diezmar Cuando uno diezma Las bendiciones Uno luego, luego Lo mira Yo este Como se dice Administrarme No sé Si es la palabra Correcta Ok My personal story Is How I've seen Es spanglish Ok En mi personal Experience Yo mirado Que diezmar Yo lo miro En mí mismo Lo miro A veces Mi papá Me cuenta Historias Pero por ejemplo Yo este Yo siempre daba Mi diezmo Mi papá Antes que yo Trabajaba Solamente estudiaba Y mi papá Me daba dinero Like mi semana Y este Yo siempre Daba mi diezmo No lo digo Por presumir O nada de eso Gracias a Dios A mí siempre Me han enseñado A dar mi diezmo Y yo siempre Daba mi diezmo De lo poquito Que mi papá Me daba Bueno ni tan poquito Mi papá Cada semana Nos daba Nuestro gasto Para maquillaje O lo que sea De nosotros Y de ahí Mi papá Siempre decía Guarda tu diezmo Guarda tu diezmo Y yo Al principio Como que no le hacía caso Y se me acababa Mi dinero Bien rápido Y yo empecé Pues dije A ver A ver si pega Voy a dar mi diezmo Y empecé a dar mi diezmo Y No solamente Miré cosas buenas Pasando en mi vida Pero mi dinero Me duraba más Y no solamente Dar diezmo Para que me dure El dinero O para que Oh el dinero Es todo Porque el dinero No es nada Al fin del día Yo doy mi diezmo Porque es una forma De agradecimiento De lo poquito No sé It's a small thing That I can do Out of the millions Of ginormous Blessings That God does For us So Esto es lo que tengo Para hoy Si quieren pasar A dar su ofrenda Su diezmo Aquí la hermana Tiene los envelopes Y la folie Y si gusta Ponerse de pie Para que oremos juntos Para la diezmo Y ofrenda Ok Thank you Father God For this service Thank you Father God For allowing us To get here together Father God Bless each and every One of us Lord And I ask you To bless each And every one of us Who gave the diezmo And who gave the offering Father God I ask you To continue To bless us I ask you To continue To bless us With jobs With our everyday For the rest of the week Thank you Amen Gloria a Dios Denle un fuerte aplauso Al Señor Muchas gracias Ahí está bien Gracias Tenemos la bienvenida A todos los hermanos Es nuestro primer culto Este De jóvenes Amén ¿Está usted contento? Denle un fuerte aplauso Al Señor Pues Gloria a Dios Le voy a invitar A mi hermana Patty Que ella me va a ayudar A hacerla ahora A la traductora Va a ayudar A traducir Si ella se puede Venir aquí Conmigo también Gloria a Dios Vamos a tratar No movernos Mucho Aleluya Este Deje a ver Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces este Yo no quería molestar Al hermano Dani Porque él es un joven También que hoy está sirviendo Que hoy no está sirviendo Pero este No sé si podemos Sacar los versículos Atrás No sé si se mira Mi pantalla Ahí Sí Entonces se apagó El retrovisor Desde ahora Comencemos a traducir Hermano Amén ¿Usted me acompaña A orar? ¿Puedes Puedes Se levantar Y orar Conmigo Padre En el nombre De Jesús Te damos muchas gracias Por todo lo que tú Vas a hacer con nosotros Te pido Señor Que nos hables Con tu hermosa palabra Habla nuestro corazón Ayúdanos Por favor Señor Amén Amén Y amén Le voy a dar Mi micrófono Gloria a Dios Y aquí estoy O mejor Ok Here I'm better We switch microphones Sí ¿Sí le escuchan a usted? Can you hear me? Amén Yes Le damos la bienvenida Al hermano Él ya había venido Una vez con nosotros So We welcome Brother Rolando Rolando Dios te bendiga No sé si alguien más May God bless you Anyone else? No No Gloria a Dios Entonces Como ya oramos Vamos a hablar un poco De la palabra del Señor Yo le quise poner Al tema La necedad Y quiero leer El primer versículo De la Biblia Está en Proverbios 22.15 22.15 Amén ¿Usted trajo Biblia? Ok No Entonces dice la palabra del Señor Le espero A mi hermana O si no Solo lo que Usted va a traducir La necedad Está ligada Está ligada En el corazón Del muchacho Más la vara De la corrección La alejará De él Entonces Lo que puedo ver yo ahí Es que sin duda alguna Todos los que son jóvenes Todavía Tienen algo en común Y es la necedad Y aunque usted no diga Amén Es la verdad Y Dios Dios quiere libertarnos De eso Dios quiere que nosotros Ya no seamos necios Porque No se le puede Servir a Dios Con necedad Y entonces Mira la palabra Necedad Es la palabra Hebrea Doscientos Y que es Ibelet Nunca le ponga A su hijo Así o a su hija So never name Your child Ibelet Ibelet Porque es Necedad Because it means Foolishness Y dice que quiere decir Voy a leerlo yo por completo Después usted lo lee Si gusta ahí Necedad Fatuidad Indiscreción Infatuación Insensatez Locura Necedad Necio Y sendez So it is being Foolish It is being Indiscreet Eso es tremendo Y mira lo que dice El diccionario Chávez Es locura Insensatez El diccionario Vine Necedad Y estupidez Y estupidez Entonces Lo que El muchacho Tiene en su corazón Es Y esa palabra Es fuerte Para nosotros Y esta palabra Mira es Estupidez Pero hay una solución Para eso Y es la vara Y eso no les gusta A los muchachos Y cuando hablamos De vara No únicamente Es de agarrar Al muchacho Y darle vara No Porque vara Es autoridad Y lo que nos cuesta A nosotros Es reconocer Autoridad ¿Cuántos quieren Reconocer Autoridad? Dios quiere Que reconozcas Autoridad A tus padres Y si usted Se congrega Aquí A su pastor A sus pastores Y muy pronto Vamos a tener Líderes De jóvenes También Pero cuando Nadie Cuando no nos gusta Reconocer Autoridad Cambia Nuestro semblante Y sin necesidad Que el muchacho Abre Uno reconoce Que tiene Necedad En su corazón Y Dios Quiere ser Una obra Hoy Hoy Pero como Él es Respetuoso No va a abusar De usted Sino que Usted Si hoy Quiere Usted Reconoce Que tiene Necedad En su corazón Y el final De todo De lo que Le lleva A la necedad Es destrucción Sin duda alguna Quiero leer Proverbios 5.23 Dice Él morirá Por falta De corrección Y errará Por lo inmenso De su locura Entonces Vemos que La necedad Lo que Trae Es muerte Es death Y entonces Sabe que Es lo que Pasa Usted dice Si no estoy Muerto Porque estoy Respirando Y soy Estoy Respirando Y soy Inés Y no Me siento Muerto Pero Sabe que Está Muerto Espiritualmente Por eso Viene aquí A la iglesia Y no Siente Nada Porque Hay algo En su corazón Bueno Usted No Otras Personas No Porque Usted Siente La presencia De Dios Levanta Su mano Si Siente la presencia De Dios Cuando viene Porque si no Siente la presencia De Dios Cuando viene aquí Es de preocuparse Porque sin duda Alguna La necedad Ya lo mató Porque Porque Esa Siente Nada No Siente Nada No Siente Como Redarguido Cuando Desobedece A sus Autoridades No Siente Nada Porque La necedad Abundó En su Corazón Ahora ¿Quién Le puede Corregir? Alguien que Tiene Autoridad Y Que Tiene Vara Pero Vuelvo A repetir Otra vez Vara No Es Pegar Únicamente Vara Es Tener Autoridad Y Como Aquí Hay Unos Cuantos Padres Nosotros Como Padres Tenemos Que Tener Autoridad Sobre Nuestros Hidros Quiere Librar Usted A Su Hijo De La Muerte Corrigamos Porque Lo que Trae La Necedad Es Locura Ahí Lo Marqué Atrás Lo Están Viendo Allá Lo Que Trae La Necedad Es Locura Y Por eso Usted Ve Ahora A Los Jóvenes Sin Identidad No Tienen Identidad Y Quieren Seguir El Rumbo Del Mundo Si Se Pintan El Cabello Yo Estoy Encuentra Que Se Pintan El Cabello Pero Que No Sigan El Rumbo De Los Del Mundo Sabe Cuál Es La Moda Ahora En Día Es Traer Ropa Floja Y Cualquier Joven Dice Lo Que Dicen Los Jóvenes Es Que Dios Mira El Corazón Pero Dios No Solo Mira El Corazón Dios Mira Lo Exterior También Si No Fueron Dios Que Solo Mira Mi Corazón Y No Mira Mi Conducta So Then It Would Be A God That Just Looks At My Heart And Not At My Conduct You Need To Have Identity Do You Have Identity If You Have An Identity You Don't Want To Make Someone Else Artist Or Any Of Those That Are Popular Now Andrew Can You Can See You Can See Someone Who Has An Identity He Came To Serve God Today Look How He Came He Has Identity He Is A Child Of God He Knew That Today He Had Intercede In The Beginning And Many Youth May Laugh At Him Because He Is Coming In With The Shirt That Tucked In And He Is Wearing A Tide So Today That It's All Was The One Who Was In Charge Of Anyone Could Have Laugh As Well Because She Put On A Veil To Pray Alex They Are Youth Who Serve In The House Of God He Has An Identity And They're Embarrassed To Serve God They Recognize Authority Because When The Women That Have They Are Recognizing Authority And And They're Saying To The Foolishness I Don't Want You In My Life Thank You How Many Love God That Spirit Of Foolishness Amen Amen Salmos 38 5 So Psalm 38 5 My Wounds Stick And Are Correct Because Of My Foolishness So What Is Foolishness So Even If Someone Buys The Most Expensive Perfume And Wears The Best Brand But If They're Foolish They Air It's Like A Bad Smell So God Looks At Your Heart But Also What's On The Exterior Y Algo Que Le Gusta A Las Potestades And What The Authority Is Like Is Habitar Is Habitar Donde Hay Malos Olores Where There's Bad Smell Belzebú Belzebú Es El Dios Is God De Las Moscas Of Flies Y Son Seres Alados Seres Alados Con Alas Seres Con Alas Okay So Those Are Beings With Wings Y Ellos Habitan Donde Hay Olores Malos Where There's Bad Smell Si Yo Le Dijera Donde Habitaran Las Moscas Usted No Quisiera Tener Necesidad En Su Corazón If I Told You Where Flies Habitat You Wouldn't Want To Have Foolishness In Your Heart Because What Flies Look For Is Donde Hay Un Mal Olor Where There's A Bad Smell And Somos Moradora De Sion Dentro De Nuestro Corazón No Viven Moscas Potestades Dentro De Nuestro Corazón Está Dios Y Donde Está Dios Lo Llena Todo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Entonces Si usted No Quiere Oler Mal Usted Dice Hermano Ángel Yo Me Baño Todos Los Días Pero Si tiene Necedad En su Corazón Huele Mal Nadie Quiere Oler Mal Aquí ¿Verdad O No O Se Le Usa Juntarse Con Personas Que Huelen Mal Pero Si usted Tiene Necedad En su Corazón Necedad Podría Ser Que Usted Huela Mal Proverbios 13 24 El Que Detiene El Castigo A Su Hijo El Que Detiene El Castigo A Su Hijo Aborrece Mas El Que Lo Ama Desde Temprano Lo Corrige Yo Soy Muy Contento Hoy Porque Está Mi Hermana Patty Conmigo Le Está Traduciendo Porque Yo Sé Que Hay Muchachitos Aquí Que No Me Entienden Todo Lo Que Yo Digo Y Si Está Aquí Hoy Es Para Que Usted Ponga Atención Amén Entonces Sigo Con Otro Porque Voy Rápido Santiago 4 17 Y Al Que Sabe Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Le Es Pecado Que Cree Usted Hermano Que Es Bueno Obedecer O Que No Es Bueno Obedecer Diga Es Bueno Obedecer Si O No Y Entonces Porque A veces No Obedecemos Porque Hay Necedad En Nuestro Corazio Y Entonces Eso No Le Va A Hacer Avanzar No Le Va A Hacer Avanzar Y Cuando Se Va A Encontrar Con Alguien Que Es Alguien De Dios Sabe Reconocer Quien Tiene En Es Edad Y A Nosotros Como Hijos De Dios Nos Toca Andar En Medio De Toda Esa Gente Pero Dios Quiere Que Nosotros Seamos Luz En Medio De La Oscuridad Que De Usted Diga Ese Muchacho No Es Necio No Es Necio Yo Veo Cómo Obedece A Sus Padres Tiene Buenas Calificaciones En La Escuela Porque Por La Necedad Tampoco Se Aprende Porque Que Es Necio Because One Is Stubborn Look At What He's Compared With Salmo 32 9 Salmos 32 9 No No Seis Como El Caballo Como El Mulo Sin Entendimiento Que Han Ser Sujetados Con Cabestro Y Con Freno Porque Si No No Se No No Acercan A Ti So Be Not As A Horse Or As A Mule Which Have No Understanding Whose Mouth Must Be Held In With Bit And Brittle Least They Come Near Unto The So Here Look What Foolishness Is Compared With Sin Entendimiento Without Understanding Y Necesitan Ser Sujetados And They Need To Be With Hell Con Cabestro Y Con Freno So With Bit And Brittle Y Dios Lo Llamó A Libertad Hermano And God Called You To Be Free You Have No Necessity To Have A Bit And A Brittle No Ahorita Le Leer Que Lo Que Necesita Pero Primero Le Voy A Poner Un Ejemplo El Pródigo El Hijo Pródigo Lucas 15 11 Le Voy A Contar La Historia Habían Dos Hijos So There Were Two Sons Y Estaba El Padre And There Was A Father Uno Era Necio So One Was Foolish Y El Otro Tal Vez Era Necio Pero No Era Tan Necio And Maybe The Other One Was Foolish Too But He Wasn't As Foolish Because When The Father Divided The Inheritance He Didn't Just Give It To Foolish So When He Divided His Inheritance He Gave To Just Like God So Father Is God But The Foolish One Says Dad I Am 18 I Want To Leave The House Give Me My Inheritance And I Will See What I Do With What You Give Me So The Father Didn't Deny Him Of His Inheritance But He Gave It To Him Do You Know Why He Gave It To Him So Do You Not Believe That The Father Tried To Correct His Foolishness So Sometimes We As Parents Say To Our Children This Is The Last Time I Tell You This And Sometimes We Don't Fulfill The Father I Think That You That That You Can Give You You So His Father Told Him He This Is The Last Time I Going To Give You Any Advice And So He Ends Up Turning Around And Saying This Is The Last Time I Mourning You So One When One Says That He Becomes Happy Someone Who's Under Authority Because One Think So You Think Well Nobody Is Going To Bede Into My Life I'm Free But I'm Free With A Foolishness And Smelling Bad And Maybe Dead No One Wants That And The Son Left Because Of His Foolishness And He Spent All The Money That He Had With His Friends They're Also Foolish So If You Surround Yourself With Fools You Will Also Become A Fool And Once You Spent What You Had They're Going To Leave You Just Like The First Born And When He Had Nothing So Then He Went To Eat The Pigs God Wants He Wants To Make You Of The Foolishness In The Name Of Jesus In The Name Of Jesus In The Name Of Jesus We're In The Last Days And I Lo Felicito Porque Hay Más Como Diez Jóvenes O Doce Hay Hoy Aquí Porque A Ustedes Son Los Que Dios Va Usar Hermano A Ustedes Dios Los Va Usar Si Se Dejan Usar Yo Tengo 35 Años Ya Y Con Todo Lo Que Estamos Viviendo Uno En Este Mundo Cada Vez Uno Se Va Terminando Más Luego Que Los De Antes Pero Usted Va A Predicar A Sus Hijos Lo Que Está Escuchando Ahora Se Lo Va A Decir A Sus Hijos Y Sus Hijos A Sus Hijos Por Eso Hermano Usted Es Un Valiente Al Estar Aquí Hoy Ustedes Hubieran Hecho Otras Cosas Pero Dijo Se Yo Voy A Ir Al Culto De Jóvenes Porque Voy A Tener Hijos Y Mis hijos Van A Servir A Dios Como Yo Sirvo A Dios Aleluya 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 Señor Te doy Gracias Porque Ahí está La Generación Esta Es La Generación Que Va A Cambiar La Mentalidad Del Mundo Y Por Eso Nuestro Culto Hoy Es Bilingüe Porque Queremos Anunciar Que Aquí Hay Jóvenes Que Esperan La Venida Del Señor Y Que Nos Estamos Preparando Para Verlo Que Usted No Se Quiere Quedar Por Todo Lo Que Usted No Se Quiere Quedar En Este Mundo Y Yo Sé Que Vivimos En California Hermano California Es Muy Bonito Pero No Se Compara Al Cielo Aleluya Aleluya Hermano No se Compara Al Cielo Tenemos Un Hogar Mejor Allá En Cielo We Have A Better Home In The Heaven So I Said I Wasn't Going To Delay I Want To Be Precise So Jesus Says Because Because God Is Going To Give You A Trial That Will Cost You So In Matthew 11 29 So He Says Take My Yoke Upon You Youth Muchachos Quiten La Necedad Que Hay En Su Corazón Vengan A Mí Yo Les Voy A Dar Algo Mejor Que La Necedad And I Will Give You Something Better Than The Foolishness So That You May Take My Yoke Upon You Learn From Me That I Am Me And Loan De Corazón And You Shall Find Rest On To Your Souls Because My Yoke Is Easy And My Burden Is Light ¿Cuántos Quieren Aprender De Dios Hermano De Jesús Y El Que Aprende De Jesús Ya No Grita Ya No Responde A Sus Padres And Those Who Learn Of Jesus Don't Yell And They Don't Yell At Their Manso Because Now They Are Me And The Mejor Ejemplo Es Jesus Sigue Siendo Él No Es El Pastor Ángel No Es El Hermano Tal No El Mejor Ejemplo Es Jesús Y Entonces Hay Una Historia Y Yo Se La Conté El Otro Día A Hermano Que Se Le Pierde Jesús A Sus Padres Hermano Mejor Dicho Los Padres Lo Perdieron A Él Jesús No Se Iba A Perder Sin Que Ellos Le De 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 So Jesus Wasn't Going To Get Lost Without Them Y His Parents Letting Them Go Yo Me Puse A Pensar Cuando Uno Ama Busca Busca Lo Que Ha Perdido Pero Pasaron Tres Días Yo Creo Que Si Lo Estaban Buscando Pero No Sabían En Donde Tres Días Y No Lo Encontraban A Jesús Y Cuando Lo Encontraron Y Cuando Lo Encontraron Le Dijeron A Jesús Te And Buscando Tus Padres Your Parents Are Looking For You So How Would A Youth Respond Who Was Lost For Three Days How Do You Think Your Parents Would Be No Me Quiere Es Verdad Por Eso Me Tratas Así No Te You Don't Love Me That's Why No Te Importo I Am Not Important To You That's Why You Treat Me Like This And Jesus Didn't Say That Jesus Tenía Doce Años Jesus Was Twelve Years Old And So When His Parents Went To Go With Them He Went With Them He Had No Foolishness In His Heart And Let's Remember That His Ministry Lo Begun At About 30 Years Of Age 30 Years Of Age But Now Only 18 19 Or 20 And Youth Want To Leave Because They Have Foolishness In Their Heart And Jesus Salió A Sus 30 A Years De Su Casa And He Left Jesus Left His House At Being 30 Years Old Y Obediente A Su Papá And He Was Obedient To His Father And His Mother Su Profesión His Profesión Sabe Cual Era La Profesión De Jesus You Know What Jesus Profesión Was Carpintero It Was A Carpinter That Was His Profesión And He Worked For His Father Worked For His Authority Pero Ahora Los Muchachos No Quieren Trabajar Para Su Autoridad Sabe Por Que No Quieren Trabajar Para Su Autoridad Do You Know Why Because There's Foolishness Still In Their Heart That's Not What The Bible Says But Me Think When I'm Thinking Is Not What The Bible Says But I Think Jesus No Le Cobraba A Su Papá Para Ayud He Didn't Charge His Father Or Expect Pay For His Work No Le Decía Papá Mira Mis Manos La Madera Se Metió Mis Manos Págame No Yo Creo Que No Decía Eso Porque No Tenía Necedad En Su Corazón Cuántos Quieren Ser Libre De La Necedad Yo Necesito Ser Libre De La Necedad Porque Yo Soy Hijo También Hermano No Voy a Pensar Que Yo Estoy Dirigiendo El Mensaje A Uno En Si No A Todos Para Mí Es La Palabra Yo Soy Hombre Bajo Autoridad Yo Tengo Autoridad Sobre Mi Cabeza Y Si Mi Apóstol Me Dice Ángel No Quiero Que Haga Culto Los Martes Yo No Los Hago Porque Tengo Autoridad Pero El Necio Yo Lo Voy A Hacer Yo Estoy Pagando Cuántos Quieren Reconocer Autoridad Obedezcamos A Nuestras Autoridades Quieres Que Te Vaya Bien Hermano Hermana Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Para Que Te Vaya Bien Quieres Que Te Vaya Bien Honremos No Hablemos Mal De Nuestros Padres No Hablemos Mal De Nuestras Autoridades No Hablemos Mal De Nuestro Presidente No Hablemos Mal De Nuestro Pastor No Hable Mal De Donde Usted Vive Al Hablar Mal De Donde Usted Vive Tiene Necesidad En Su Corazón Fíjese Fíjese Por eso Hermano Y este Es un Mensaje Para Toda La Iglesia Creo Yo Porque El Que Tiene Necesidad En Su Corazón Siempre Va A Hablar Mal De Su Autoridad Siempre Es Que Mi Papá Es Que Mi Mamá Es Que El Pastor Es Que La Pastora Es Que El Apóstol Tiene Necesidad Pero Dios Nos Quiere Ser Libres Amén Usted Recibe La Palabra Hoy Levanta Tus Manos Recibe La Palabra Y Yo Te Ministro Lo Que Dios Dijo Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Yo Voy A Hacer Una Oración Especial Que Se Te Vaya Todo El Temor Que Hay En Tu Corazón Porque Usted Es Un Valiente Repita Conmigo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Levanta Tu Manda Y Póngase Sobre Sus Pies Padre Te Hablado Tu Palabra Mira Estos Jóvenes Que Vinieron Señor Te Ruego Que Tú Les Ayudes A Sacar La Necedad De Su Corazón En El Nombre De Jesús Las Cosas Grandes Con Ellos Poderosas En El Nombre De Jesús Yo Los Cubro Con Tu Sangre En Medio De Este Tiempo Que Nos Tocó Vivir Bendice A Los Jóvenes Bendice A Las Señoritas En El Nombre De Jesús Guarda Su Corazón Guarda Sus Vidas En El Nombre De Jesús Esa 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 Las Cubro Con Tu Sangre Poderosa A Los Muchachos A Las Muchachas En El Nombre De Jesús Recibe La Bendición Hermano Se Libre De La Necedad Honra Tu Papá Honra Tu Mamá Honra Tu Pastor En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Dios Va A Hacer Cosas Poderosas Con Ustedes Nosotros Vamos A Ver Lo Que Dios Va Hacer Con Ustedes Ustedes Van A Conquistar La Tierra Prometida En El Nombre Aquí Hay Josué Y Calem Valientes Guerreros En El Nombre De Jesús Gracias Señor Por Lo Que Tú Vas A Hacer Dile Yo Creo En Ti Yo Creo En Ti Jesús Y En Lo Que Harás En Mí Ayúdame a cantar Hermana Yo Creo En Ti Jesús En Lo Que Harás En Lo Que Harás En Mí Dile En Mí Cierra Tus Ojos Y Dile Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La Gloria Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Gracias Señor No sé Si algún Muchacho Que está Aquí Quiera Oremos Por Él Bendecimos Tu Vida Hermano ¿Cómo Se llama Hermano Hermana Dios Rolando Dios Bendiga No sé si has entregado Tu vida A Dios Oh Ya Bendiste Una Verdad Le Bendecimos En El Nombre De Jesús Todavía No Nos Vamos Hermano Dani Yo Quiero Darle La Bendición Al Hermano Dani Que Él Va A Orar Para Despedirnos Y Que Diga Unas Palabras También Vamos A Orar Por El Hermano Jesús También Padre Pon Tu Mano De Sanidad En La En La La En 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 Nombre De Jesús Las Cosas Grandes Amén 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 Dios Bendiga hermanos Vamos a Ser Despedidos En Este Momento A ver Si me Pueden Acompañar Gracias Dios Por Esta Palara En Este Día Que Nos Has Dado A Través De Nuestro Pastor Guíanos Padre En Cada Caminar Cada Día Que Damos Padre Cuida Nuestro Corazón Que No Haga Ningún Mal Que Nos Quiera Hacer Daño Cuídanos Padre Santo Que Cualquiera Persona Que Quiera Meternos Tentaciones Pensamientos Que Sean Apartadas De Nosotros Gracias Padre Por Esta Semana Que Nos Cuidas De Nuestro Trabajo En Escuela Donde Quiera Que Estemos Padre Cuídanos Padre Santo Nos Vamos De Este Lugar Pero Amar De Tu Presencia No Nos Vamos Padre Gracias Padre Gloria a Dios Estuvo Hermoso Nuestro Culto De Jóvenes Hermano Ya Nos Vamos Hermano Nos Vamos Her Her Homes Homes Gracias.